Unos 83 mil dólares fue la cifra que tuvieron en pérdidas los productores de cebolla del distrito de Natá en la pasada cosecha realizada en el 2017. Para los meses de marzo y abril se espera que unos 78 productores de Natá inician la cosecha por lo que piden a las autoridades que les ayuden en la comercialización de este rubro. Hasta ahora mismo no hay comprador, no hay nada que pasa al día al mercado. Hasta ahora mismo pérdidas hay, desde el comienzo hubo pérdidas y ahora mismo con lo que tengo no estoy recuperando lo poquito que me quedó desde los abogaceros. Sí hubo una pérdida bastante considerable de semilleros por factores climáticos, bastante incidencia en hongo en semillero, hubo productores que perdieron todos sus semilleros, otros productores perdieron 50 o 30% de sus semilleros, que de verdad es algo bastante fuerte para los productores.